hey saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web dar mandatela como siempre el único bonito y yo que te informa trayéndote todo lo que acontece y las mejores informaciones si te gustan mis vídeos y por tanto te gustan mis informaciones busca por ahí debajo el botoncito rojo y darle fuertemente a suscribirte ya ustedes saben la dinámica comenta comparte dale like activa la campanita vamos ya mi querido país república dominicana va de mal en peor son cosas que se dan en a nivel mundial para que no me comenten que en otros países pasan si pasan pero lamentablemente no dejan de pasar en mi país y como soy doliente del país donde nací es obvio y evidente que me interesa más lo que pasa en mi país lamentablemente que lo que está pasando en otros lugares ojo no dejan de ser importantes pero como dominicano me duele lo que le pasa a mi país y resulta que lamentablemente una joven de 20 años oriunda de puerto plata pero que estaba residiendo en punta cana provincia de la alta gracia fue encontrada muerta víctima y producto de 30 estocadas mortales se trata de una joven llamada carolina ureña polanco quien llevaba un tiempecito residiendo en el sector bueno en el residencial llamado white sands o tierra blanca en bávaro punta cana el cuerpo de polanco fue encontrado en el residencial donde ella vivía acompañada de dos cuchillos un charco de sangre dos cuchillos ensangrentados en conjunto de su cédula y otras pertenencias hasta este momento la pareja sentimental que se encuentra detenida pero un joven llamado en manuel de jesús en manuel de jesús quien era el seguridad de residencial se encuentra prófugo y hasta este momento que es el principal sospechoso vuelvo y repito la pareja sentimental de la joven está detenida o está detenido en estos momentos pero el seguridad del residencial es el primer el principal sospechoso y se encuentra prófugo y yo no sé de verdad qué es lo que está pasando con mi querido país día tras día tengo que traerles esta noticia cuando no es un hombre celoso es una mujer celosa no se saben los motivos o sea estoy especulando no estoy diciendo que por celos pero mayormente cuando hay crímenes que está así de este tipo en esta misma línea mayormente pasa por lo mismo motivos pasionales celos una mujer que le quitó un hombre a otro bueno etcétera etcétera y de verdad yo no sé qué es lo que está pasando con la juventud dominicana principalmente porque se está dando este caso es muy recurrente en toda la juventud dominicana si lo comentan personas ya mayores eso pero no sé qué es lo que está pasando en la juventud dominicana no tienen aspiraciones no buscan de dios no estudian no trabajan lo que quieren este enamorado de teteo en lo dejan la novia o lo deje el novio automáticamente quieren hacer este tipo de hechos desde aquí lamentamos esa tragedia está bajo investigación no se tienen más detalles pero si activas en la campanita y primeramente te suscribes te prometo que te mantendré informado en la caja de los comentarios déjame tu opinión si sabes algo del caso que yo no haya dicho déjamelo en los comentarios y tu opinión en general es muy importante para mí soy de hermano me dicen el bonitillo directamente desde la cocina web y mi gente un un consejo de mi parte si usted está con una persona que cuando usted pone en una balanza y es más pérdida que ganancia en esa relación váyase de ahí no me estoy refiriendo a lo que esa persona te brinda emocionalmente y a lo que esa persona te resta si lo que te resta es mayor sal huyendo de esa relación porque de verdad no va a terminar bien ese noviazgo ese matrimonio esa relación bueno lo que sea si te resta más que lo que te suma vete corriendo dios me los bendiga mi gente y y ¡Suscríbete!